¡Qué bien! ¡Luz! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se ve muy feliz ahora. ¿Qué pasa? Mira que todavía estoy con sueño. ¡Ah, mira! ¿La servilleta no? ¡Oh, marido! ¡Ah, sí, ya, ya! ¡Aca está! ¿Cómo están, Gacita? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Está lejos? ¿Así? Porque se ve muy cerca la pantalla. ¿Sabes por qué? Apenas que le hago el río. ¿No? ¿Sí está bien? ¡Ah, me gusta! ¡Ah, está bien! ¿Es igual? ¿Cómo te sientes? Pues bien feliz. ¿Cómo no voy a estar muy feliz? Pues papas es rito, ¿verdad? Ajá. Pero como... La comida que hizo por una cosa está rica. ¿La música te va a poner? ¿La mañanita que te va a poner? ¿Mañanitas? ¿Poco mañanitas? ¡Oh! ¡Que te van a llevar tan relajas! ¡Oh! ¡Ten relajas! ¡Oh! Bienvenidos a los que van llegando. ¡Oh, marido! ¡Saludos! Saludos, saludos, saludos. ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Eh, qué lindo! Un ratito nomás vamos a estar con ustedes. Un ratito, ¿ok? Nomás un ratito. Porque estamos en familia. Vamos a reunir todos en familia. Sí, ya mi papá ya están aquí. Ajá. ¡Feliz domingo! Ya están aquí. Nomás que no nos vamos a cerrar. Porque la verdad, hay mucha gente mala y no queremos. ¡Feliz domingo, don Pifo, tu madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz domingo! ¡Saluditos! ¡Están bien veladas! Estoy desveladas. Estoy un poquito así como les doy. ¿Ya tienes estrés? No. Nomás tengo como... Todavía soy atrasada. ¿Cómo se siente después de 16 años? Como 15, más o menos. ¿Ya comió chocolate? ¿Mieres, perdón, no? ¿Es como 13, 14? No, no, bueno. No, como 13, 14, o menos. ¿Y sabe quién me dijo que alguien se me olvidó? No, son más. No, no. ¿Y no? Pues yo no sé. Dice Socorro, Flores, Hola, Mari, Hola, Don Epipani. Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Por favor, nos ante sus suegros. Oh, no, 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 no. No, ahí están en el cuarto, papá. Ahí están en el cuarto, gordito, o sea, me escondí. Salúdame, me llamo Olga. Saludos a Olga. Soy de Ecuador. ¿Ecuador? ¿A Ecuador? Sí, de Ecuador. Pero sí, sí te... te impresionaste. Yo por eso no quisiera. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Sí, pues como todos, ¿verdad? Pero también... Cuando uno mira a uno o el familiar, que se hace... No, no puedes creer. No, todavía no. Y ahorita como que sientes como que es un sueño, una pesadilla. Todavía siento como... Esa día no, pero... No, como si fuera un sueño que no... Que no puede despertar. Como que si no lo siento real, pero a la vez está real. Porque aquí están. Uh-huh. Aquí están. Eso es bonito. Se siente muy bonito de la vida. Y me gustó que... Nos hizo de comer mamá Rosa. La comida que comencé... Ay, mamá. ¿Vas a ver el video? La porrea. Sí, tuve grabando yo. Y grabó lo que mamá Rosa cocinó. La grabaste siempre aquí, ¿sabes? Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Y grabó cuando teníamos la mesa servida aquí, papá Juana aquí comiendo. María Rodríguez. María Rodríguez. María, ¿eh? ¿Cuánto está tu papá? María, ¿por qué? ¿Este cuánto está tu papá? ¿Por qué? No lo hagas, déjalo así. ¿Y estos los bosques? ¿Por qué? ¿Eso me habló? ¿Y estos los bosques para allá? ¿Dónde están? Porque allá está, ¿qué tiene? ¿Allá está Papá Juana? Ajá. Porque ahí hay ventana, ahí no tienen ventana. Oh, sí. Es que aquí, este cuarto está para ese cuello. Ajá. Y allá tienen ventana. Ajá. Ahí hay ventana, por eso. Ana María, ¿y para el Quindy? Salud, familia hermosa y feliz de ver a mamá Rosa y Papá Juana. ¿Y el cabellito suelo vio, no? María, ¿está con el puerto? Tampoco fue el puerto. Papi, junto a eso. ¿Ves allá? Es que esto de los vlogs, no es que ya lo grabaste todo y va mañana no subes. No, porque si hay videos atrasados, tú tienes que... ¡Ven! ¿Se cayó? Ya, ya se acabó. ¿Se cayó todo? Ajá. Dice... Bueno, si a alguien no le gusta lo que estamos haciendo acá, pues agarra su mochilete. Sí, está bien, ¿ok? Gracias a todos los que van llegando y dejando su like. Ajá, a los que van dejando su like. Váyanos, váyanos, váyanos. Nos vamos a hacer un ratito. Un ratito. Vamos a hacer un pedacito, no vamos a creer que vamos a hacer toda la oportunidad. Dice aquí... Saludos a Veracruz. Saludos a Margarito Miranda. Hola Margarito Miranda, ¿cómo está mi amigazo? Dice... Lenguiz, ¿se le va? ¿Se le va? No, no, no. Dice, le gusta la... Ah, le gusta la honestidad de la señora Mari. Mis respetos. Gracias Margarito Miranda. Ahora dice que su esposa le gusta la honestidad de usted. Después de mi amiguita de Michoacán, ¿eh? Oh... Ella le pongo. Gracias, gracias. Estoy un poquito desvelada, ¿eh? No, porque... Te salió rico, ¿te casera? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Es que está caliente, no tan caliente la ves. O sea, como que... Ni ella, ni acá. Te ves estresada, pensé que estarías feliz. Está cansada. Estoy cansada. Ahorita acabamos de hacerle comer con mi mamá. Ah, de comer. Ahí induí muy... Ahí induí el lugar. Desvelada también. Yo también te he desvelado un poquito. Me siento así que... Como que tengo un sueño atrasado. Atrasado. Uh-huh. Necesito dormir como... Tienes remedio. Ah, la pastilla felicita. ¿Esa es para como para relajarte o qué? Relajarte. Nuevo Tomás. Relajarte. Gracias, gente bonita, pues aquí estamos. Mira, no quisimos... No quiero más nada que nada. Sacar a los señores. Porque hay mucha gente muy mala, la verdad. Muy grosero. Que se pasa. Gente sin miscrúculos. Ahí está, mera. Está bueno. Esa te viva mucho. Marlene te ves estresada, dice. Sí, vea un poquito. Eh, bueno. Felices con cara de... Ay, macho. Sácate la fregada. ¿Y tu hijo dónde está? ¿Tú estás jugando? ¿Ustedes mismos hasta aquí? ¿Qué? Llega, déjame, dama. Dama, dama, dice. Hola, María. Dice, te ves muy seria hoy. Bonito día. Madre, me está tremendo. Pancho, reata, se el chupe. Gracias. De la casa de Dios. María. Morena. No, pues, sí se le nota la felicidad. Amar, dice. Mira toda triste por todo lo que está pasando. Y sean los locos. Ponen de pretexto. ¿De qué? Llegaron los viejitos, los viejillos. Ay, señor. No, no, eso se llama la envidia hasta el codo. Ajá. Es, es, es. Vamos de todas afuera. Si supiera lo que siento de verdad. No, ayer nos cansamos con mi mamá, mi papá, estar hablando. ¿A dónde fueron? Estar platicando. ¿A dónde fueron? ¿Ningún lado? ¿No? ¿Ahora con mi hermana? ¿Todo de allá? Sí. No, pues, salimos. Estaba frío, papá. Estaba frío allí. Heladísimo. El viento está insoportable. No, no nos salimos. Nosotros llegamos allí. Hicieron pizzas y, ay, estuvimos ahí, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? ¿Esta es tan cansado el gobierno? Ella es tan cansado. Dice mi mamá que el viaje es demasiado pesado. Pues, es la primera vez que viaja. Porque no viaja a volver. Ajá. Es la primera vez que viaja. Es cierto. Y eso es pesado. Es muy pesado. Ayer, que quieren estar, este, relax. 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 Dice Nelly Chacal. Dice Nelly Chacal. Saludos a Venezuela. Saludos a Mari. Estamos muy alegres por ti y tu familia. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. A los buenos y a los malos. Ahí se les agradece. Igual. Porque se están dando su tiempo. Lucia, tampoco tú lo necesitas. Déjalo. Ah, mejor no tienes. Eso. Ja, 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 ja. Madre. ¿Qué más? Así paga. Saludos. Así paga lo más agradecido. Sí, es cierto. Di María, tú no te... No. Mari, en tu canal muestra a tu mamita. Yo ahorita no he hecho en vivo. La mera verdad, ahorita ni voy a hacer yo creo. No. Estoy grabando. A mí pues me gustan como más los... Lo que sepas. Ajá. Sí. Y tú puedes puro vivo si te gusta. Sí, porque a mí no me gusta. No me gusta. Atando a cabo, ya sabes, ahí está tu trabajo. Dale, duro. Dice... Salita Cristina Agüita. Hola, 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 hola. Dice... ¿Dónde? Dice... ¿Cómo? 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 ¿Qué pan vaqueta? Bueno, yo lo... Así le llamamos en Guerrero pan vaqueta. Lo ponemos 24 horas. Pan vaqueta. Dice... Olivia, se mira a hacer tus videos con ellos. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Ahí mero, ahí mero. Así mero, os quería ver. Dice aquí... Qué bueno, Mari. Disfruta a tus papis. Felicidades, pareja bonita. Gracias. Felicidades. Dice saludos desde Yucatán. Ok. Jocelyn Guerrero. Hola. Hola para todos. Hola a todos. ¿Eh? ¿Qué iba a decir? Estaba todos de lado. ¿Estaba de acá? ¿De qué te desvelas? Sí, no sé. No, 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 no. Pero tú te has acostumbrado a mi que tarde. ¿Te mentiras? Bueno, yo lo voy a ir esperando un poquito. Hola, Mari. Vivo en España. Me alegro enormemente porque ya están sus padres. Sí, gracias. Milena, gracias, muchas gracias. Están mis papás tan cansados también. El viaje es pesado. Sí, el viaje es pesado. Pero ya tenemos rato, ya tenemos rato. Ya comimos, hicimos de comer con mi mamá. Ando ir grabando. O sea, ya todo eso ya pasó. Y hoy ya estamos en un relax. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te gustó la porrea? El aporreado. Y tortillas a mano. Echamos tortillas. Bueno. Yo más que mi mamá he hecho tortillas. Y aquí sobraron todavía poquitas. Ahorita viene el chavolito y lo vamos a pagar. Vamos a salir con mi chavolito, ¿ok? Sí, porque ya va a llegar. Ya me dijo mi... Y va a venir. Cuando pongo la puerta, nos alejamos. Mi cuñado va a... ¿Cómo se dice? Va a comprar las cosas que van en el... ¿Talga la secadora? O la base. La base que se va a poner la secadora, chicas. Para la secadora. Así que... A ver si queda bien como quedamos. No, pues él ya trae la idea. No sé cuál es la idea de él, pero él ya la trae. No me imagino, pero bueno. Bueno, pues eso vamos a dejárselo a él. ¿Qué ideas se le vienen a él? A ver. ¿Qué dice? Dice que no sabía que éramos pareja. Hace tiempo. No lo sabía. No lo veía. Saludos. Jackie. No, 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 no. Dice Ana Luisa. Dice... Mari, no sabes si tú, hermana. Y saber si igual. Ella va a estar... Subiendo videos. De tus papás. Sí, los dos. Los dos van a estar subiendo. Mi hermana grabó desde que ella puede recoger a mis papás. Ella me recogió, ¿verdad? Desde todo el proceso de allí. Ella lo grabó. Así que vayan a ver cuando ella los ponga. Y de toda la autofamilia. Espera tus videos, Mari, también. Ok, ok, ok. Porque mis videos van a ser aquí en la casa con mis papás. Y mi hermana pues fue allá del proceso de... Cada uno en los espacios. Cuando bajaron del autobús y todo eso. ¿Sí? Sí. Los grabó cuando bajaron del autobús. Tienen emocionados ellos. Para que no creen que fue en el que yo los traje, ¿no? No, tú no. No, ellos se vinieron aparte en eso. Porque ellos daban la mala lengua diciendo que fui por ellos. No, 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 eso no. Nada, eso es verdad, sí. Nada es verdad. Todo fue diferente. Pero bueno, cada quien hace sus propios criterios. Es bueno que ya tienes a tus padres contigo. Sí, eso sí. Te agradezco a Dios. Bueno, en primaria tiene cansancio, sí, emocional. De tanta alegría con sus papás. Y felicidades, Mari. Y sí, así es. No, sí. Sí, sí, sí. Ayer fue un... ¿Cómo se dice? Una charla de pura, bla, 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 bla. Todo el día, ¿no? Todo el día, ¿te imaginas? Pues también es pesado. Más por ellos, porque ellos por vienen de la escuela. Ay, ¿por qué no hiciste ser en vivo en tu canal? No, ahorita no. Después, después voy a hacer uno yo. Margarita. Ok, está bien. Maguita dice, atando cabos, pateales el trasero a estos envidiosos. Sí, es que mira, la verdad, no hay ni por qué preocuparse este tipo de gentuza que están andiéndose, nomás por la masa. Número uno, yo no sé quiénes son. Juan Huerta dice, tú, amorcito, no pudo poner la secadora. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Juan? ¿Qué te dije, Juan? Tú, ¿qué te dije? ¿De acuerdo? Hola, María, muchas felicidades por tu familia, por el recuestro con tus padres. Saludos a Don Pifas. María Almonazi. Almonazi. Gracias. No, 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 no. Yo tengo sueño, sí, tengo sueño. Sí, hoy no vamos a dormir, Juan. Yo tengo sueño porque hasta digo que llegamos un poquito tarde y luego, pues, tenemos sueño. Ay, mujeres disfruten la vida si se dejen de criticar y gestionar. Sí, hombre, caramba, caramba, Dios mío, atando a cabo. Caramba, Don, el honor, como se le nota. ¿Qué te dije? Vamos a hacer un video así, ¿qué van a decir? ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Fíjate la cansada, desganado. ¿Se te nota? Me voy a que le dan saluditos. ¿Sí? Entonces, se mueven la razón que yo quiero. La razón que yo quiero, lo muevo. A los títulos les hacen videos. Ah, a ver, lluvia de bendiciones para mamá Rosa y papá Juan y familia. Feliz domingo, feliz domingo, Abby. Sí, yo les digo que baile bonito, baile bonito. Si yo digo que se leen de la maldura de los demás, ahí está, mira. Eso, mis títulos. Es un día feliz para mamá y no... Lupita Lávez dice, señor, hoy menores. Gracias, Lupita. Gracias, Aracel, le dice, ok, está tu papi. Ahí está tu papi, sí, aquí está. Sí, ya están mis papás, están ahorita en el cuarto, están descansando. Cavi, grabé un saludito. Aquí están mis suegros, ¿verdad? Sí. Mis suegros. ¿Quién son? Pues tus suegros. Don Pifa, denme llave en este canal también. ¿Aquién? Pancho Riatas, ¿viste? Oh, sí, 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 sí. Ahí puedes darle ya. No lo veo. Qué emoción también por Brenda por ver a sus abuelos. Sí, no, mire. ¿Cómo era que no vieron en este canal, mire? Bien, sí, así pues, todo es como... ¿Normal, no? Normal, lo normal, no, no. Tampoco nos desmayamos en el llanto. No, no, tampoco. Yo me siento... Salve. Yo sí siento un poquito de eso, pero pues... Yo me estresgo hasta porque la mosca anda volando. ¿Qué más, Luis se la arrastra? Gracias. Felicidades. Sí, ya está aquí. Por tus papi, saludos, Marín. No nos vamos a sacar. Don Epi, saluditos, Paola. No nos vamos a sacar porque esto es... Paola. Aquí nomás estoy entrevistando a mi mujer. ¿La mujer? Sí. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo me siento? Yo siento que estoy soñada, no crean, ¿eh? Eso. Siento que todavía estoy como soñando. Ah. Que siento que... Ay, no sé, que no quiero despertar. No quiero despertar. Sí, es un sueño, no quiero despertar, pero no es un sueño. Esto es real. Esto es real. Yo veo a mi mamá y mi padre y yo me digo... Ay, me voy a ser. ¿Sabes? Es verdad, ¿eh? Lo que veo en mis ojos, lo que ven mis ojos, ¿eh? En realidad, aquí es más, mira, acá es más una misopa, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí en el racho ya no hay nada más mis tías. Son mis tías. Pero de familia a familia ya hay... ¿Familia es la más cercana, pues? No, ya no. Como más hermanas no hay, no hay nada más que hay dos, ¿no? No, de hermanos nosotros. De hermanos no. Nada más estamos. Somos dos mujeres y un hombre. Mi hermano está en Club. ¿Cómo se llama? Arkansas. Ajá. No, ya nada más nosotros. Ajá. Ellos no nada más nos tiran a nosotros. Nada más. Quiero que comente Panchito Rieto porque no lo puedo ver. No lo puedo ver aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, es que estoy acá en otro canal. Quiero cambiar de canal para poderlo ver más mejor. A ver, aquí está. Estoy en este. Ahora sí. Mario, no hagas caso a la gente mala. Tú conoces a las muchachas que traen Don Pifas en la camioneta. No dejes que te amarguen. La pasajera. El día, saludos. La pasajera que venía. Alejandra Espinosa. Sí, yo sé. Soy la... La pasajera que está aquí. Pues sí, pero ¿para qué niegas tus pasajeras? Como quieran, la gente va a hablar. No puedo decir que sus nombres de ellos. No, no necesito. Es que no es así. No necesito. Una cosa es que tú digas la identidad, sus nombres de ellas. Otra cosa es que digas, no, sí traigo dos pasajeros. Y se acabó. No está molestando. Está molestando mucho ahí. Pues sí, pero con una instancia. Ay, no traigo a nadie. Pues ahí. O sea, no tiene nada que ver. Tú sabes cómo soy yo. Pero te gusta que la gente te invente. Entonces, eso digo. Porque mi gente no me hace esa pregunta. Mi gente no. ¿Me entiendes? Tú tienes que aprender a identificar quién es tu gente y quién no es tu gente. ¿Quién está contigo y quién está en contra tuya? No, pero pues ya negarlo y ya. O sea, me alcanzaste a mostrar la pregunta. Porque mi gente no me va a preguntar. Los mormosos son los que me preguntan. ¿Y tú cómo sabes si no es tu gente? También tu gente puede preguntar. Por eso tienes que entender en vivo para que seamos que no. Hay gente que también te pregunta porque quieren saber. No, porque los que no te quieren, no te quieren saber. No, nomás. Por eso me lo hice insulto. Nomás no me contesto. Dice Norma Huerta, dice, exacto, bueno, respuesta. Le gusta que hablen de él, aprende usted, señor. ¿Tú? ¿Yo estoy aprendiendo? ¿A qué aprende de ti? O sea, es que tú das la idea para que hables. Sí, yo lo soy. Yo lo tengo. ¿No te he dicho que a mí me gusta esto? Pues que eso es tuyo. O sea, a mí me gusta que me critiquen. Lo mío es diferente, son mis vlogs. A mí me gusta el troleo, me gusta darles en la chomposa. Por eso yo no me meto en esto. Porque esto es aparte, esto no es para mí. ¿Entiendes? Una cosa es que tú tengas los troleos, otra cosa es que mis vlogs, es otra cosa. Es familiar. Yo no me meto en lo de, porque es cosa de él. Y él no se mete en lo mío, es cosa mía. Los vlogs. ¿Yo no? Sí. María Lucia, felicidades, madre. Gracias. Ya se me envuelven en los troleos, es cosa de que pues, ni modo, todo el tiempo lo han hecho, todo el tiempo me han envuelto ahí. Y yo, me veo más bonita. Me veo más bonita. A ver. ¿Qué dice? Rosaura Sánchez, madre. Mar y hola, son, me mando un, ¿qué? Mando mucho. ¿Qué? No entendí. Tú y no, los comentarios malos, déjalo. No, eso yo los estoy gritando. Yo no, eso no. Por volver a ver a tus papás. Y ahora los vas a ver más seguido, ¿no? ¿Cómo que los voy a ver más seguido? Pues si no, usted vomita. Ahorita, porque cuando se vayan, los van a venir, van a venir. Eso es lo malo, que cuando se vayan, me voy a sentir. No voy a sentir mal. Eso es lo malo, ahora. Ahí sí no puedo ir a sentir mal. Ahí sí no puedo ser mal. Cuando se vayan mis papás, ahora sí, me voy a quedar más, me voy a quedar triste. A ver, ¿cuánto aguantan mis papás? Ellos dicen que, a ver, ¿cuánto se le quedan? Papá Juan se ve aquí, él sí, él se aguanta. Bueno, ahorita. Ahorita, pues. Mamá Rosa se ve como que... Como que está... Es que se siente como enjaulada. Sí, es que, ay, pues es que ahorita el segundo día, tercer día, ¿cómo? Todavía tiene que acostumbrar el ambiente, el lugar, los pasos. Que levanta, que levanta como, 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 este, oxígeno. Bueno, porque, pues, es que tanto tiempo sin venir, ¿te imaginas? Hice un montón de tiempo, eso ya pasó. Tiene que volver a acostumbrarse al ambiente, el lugar, todo. Oye, se ve bonita la cámara, ¿verdad? A ver. Sí. Se ve bien clarito, ¿no? Oye, oye, flaca. Estoy bello, ¿no? ¿Qué? Dice... Bueno, los malos que no está diciendo, los voy a leer. No, ya no estás eso, tú, 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 tú. Cuando subes videos, Mari, tengo que ponerme a editar, tengo videos como dos atrasados, pero, aparte... Yo miré el que subiste ayer, pero lo subiste ayer, pero lo subiste ayer, tiene como cuatro días. Es que yo tengo que estar puesta a sentarme a editar, eso no es porque uno en vivo ya está. que aquí, que acá que falta esta serie que pone acá tienes que empezar con el primero y terminar con el segundo y el último y así te va y no, uno se siente a editarse, ¿cuánto tiempo no te lleva? o sea, se lleva más de una hora es depende de cómo usted larga el vida sí, muchos piensan que es fácil pero no es tan fácil soy yo, Mari se ve muy incómoda ¿no? no, no piensen más es más, yo ni pensaba que estabas aquí ya no piensen más yo te decía que estabas allá dice Alejandra, Jiménez, Mari ya queremos ver a tu mamá Rosa saludos a don Pifa, a mí me da mucho gusto juntos, formando la familia, me encanta ver a Beni y con Mari aquí está Beni, aquí anda, ven silencio ven, ven, ven acogadito no, ven y está afuera fíjate yo lo miré afuera ¿no? ¿sí? oh, ahí anda ahí anda anda explorando anda jugando anda explorando la ambiente allá afuera es así inquieto ¿quién? no, anda muy tranquilo Hasta ahí se me sorprende No debes desastar Chispito dice Me alegro mucho, Mari Que ya hayas podido Abrazar a tus papas Cariño, sé que era Uno de tus Miedos no poder hacerlo Y ya Los tienes ahí Un beso a todos, gracias Gracias a Dios Jerry, Jerry ¿Dónde está Jerry? A ver, dice Este señor debe darle su Estache a la Mari Ya se lo vi a Jerry ¿Dónde está? Si la vida en México Es más linda, más libre Nelly Dice que la vida en México es más linda, más libre No, pero Sí, 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 más libertad ¿Se siente una más libertad? Sí, ok Es que mira Saludos Gabriela Saludos Gabriela Saludos al corredor ¿Qué crees aquí? Bueno, ahí No fue El aire libre Sí, cuando veas los Los flores de tu Luego cuando está floreando De tu cuñada De tu señora Leda Cállate, cuando están floreando los mangos Y los limones Qué rico Huele esa flor Huele bonito La roma La roma está en la casa De las rutas El agua se ruta Las rosas huelen bonito Los limones No, me huele bonito Saludos Mari Qué gusto que es Que ya estén Ahí tus papás Cocinando con Reina Gracias Reina Gracias, gracias Sí Gracias a Dios Ya mis padres están aquí Felicidades Mari Por volver a ver a tus papás Y yo daría lo que Lo que no tengo Por ver nuevamente a mi Mami Pero ya está con Dios Ay, hermosa Lo sentimos mucho Disfrútalos mucho Mari, gracias Gracias un poquito de todo Con Agui Agui Bloss Gracias hermosa Eso es verdad Hay que aprovecharlo Que uno los tiene Iba a decir algo Y yo Iba a decir No, no A una A una A una Que está faltando No, no No quiero dar No, no Por esta vez Date el lujo Date el lujo Por esta vez Ya te ganaré Solito No entendí No entendí No Una que está insultando No Es por esta vez Que sea de lujo Después le voy Ya le voy a dar Sujechita Agua Ya que descansen bien Ellos Ahorita están Un poquito cansados Ya que descansen A ver a dónde Vamos al arroz Nos vamos a El clima mejor Y luego el clima está bien frío Está frío chicas Parece que no Pero no Ayer se puso más helado En la noche Pero si está Está bien frío Plus Plus Que dice Don Epi Traele Mis más Playeras De De ayer No se ha bañado ¿Ese premio Ahorita lo había visto? Me lo puse un ratito Con el enemigo Oh ¿Ayer? Yo pensé que era otra No Me lo puse un ratito No Qué gusto Que estén felices Saludos Y bendiciones Marilotes No Igual no A bañarte A Shambú Qué gusto Que estén felices Saludos ¿Quieres mi teléfono? ¿Quieres mi alope? ¿Qué? Dice El teléfono Es el estuche No se compra ¿Qué? Al 20 dólares A mí me gusta mucho Cambiar A veces Ya lo voy a Yo tenía otro Pues lo regalé Es como yo No le noto la bolsa Le salgo la bolsa Le salgo la bolsa Le salgo la bolsa De ahí no te vienes ¿Estás bien? No No Ven y yo ¿Qué? ¡Mamá de ver! Yo creo que le estoy haciendo caso A ver Yo creo que le estoy haciendo caso Pero tú Yo no sé qué Me mostrano yo No Ven también Y Y aquí Te leo uno también ¿Te imaginas que yo también Pusiera ser casas en todo? Pues La meta Dice La Pedalope ¿Qué dice la meta? ¿Qué dice la meta? ¿Qué dice la meta? La neta Dice Ah A ver ¿Qué dice la meta? ¿Qué? Jerry ¿Qué? Higuito Leer Dice La Pedalope Sí ¿Qué dice la meta? ¿Qué? Nada ¿Qué dijo? No Lo que leo Lo leo a veces Así ¿En silencio? Cuando no son buenos Claro Mejor así los leo No A ver A ver A ver A ver Dice No me llamas tú No me llamas tú ¿Por qué vinieras? Sí No sabes Jerry Jerry ¿Qué dijeron cuando te vieron mal? No Mi mamá Lo lloró Lo Estaba en la puerta De la casa De mi mamá Yo abrí la puerta Y pues Ya se curó Ahí lo lloró Yo también la abrace Jerry Ahí está Lorena Rodríguez Yo que Mari Le daba un patadón Dame un patadón ¿Para qué? Dice que me des un patadón Saludos Sí, familia Rosalba No dámela tú No dámela tú ¿Por qué no vienes tú? Ay, felicidades por tu papá No dámela tú Cuando publicarás Vídeos de su llegada Tengo un video pendiente El día de hoy Este video va a seguir ¿Cómo te pueden medir? Le dame las patas A la prestosa Que es que Las patas Están poniadas Pero la vida Manda Recompensas Felicidades Gracias Diana Patricia Gracias Gracias Le dame las patas Al rotario Me gusta verte tranquila Agresiva Uy, ya estoy tranquila No estoy enojada No te digo pues No dejen entrar A una No estoy enojada Para nada No nos piensen Lo que no es ¿Dónde están Mamá Rosa Y Don Juan? Creí que Mari Estaría con él Están descansando Están descansando Papá Están en el cuarto Están durmiendo En el cuarto Pues estamos hablando Espacito Madre Felicidades Ya que Ya hay Gracias 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 Hola Mari Felicidades Ya Muchas felicidades Mari Ustedes Espere los videos Cuando empiecen a llegar Sí 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 Tengan calma Con calma Con calma Espérense un poquito Me Madre Te ve Cariste A ver ¿Qué te ve? Cabiz baja ¿Qué te pasa? No Estoy como Que cuando uno No duerme bien Así Como cuando uno No duerme bien Tengo un poquito De eso Yo siento como Un sueño trazado Como que no he dormido Al tiempo Y luego ayer Tuvimos puro plástico Que plástico Ya con mi hermano Mi mamá Mi papá Bueno Mira No Si no quieres Que me burles De tus tonterías No hables tonterías ¿De qué? A mí no me vas A mover el tapete Nadie Nadie me mueve El tapete Entiendan Ya se los he dicho Varias veces Que nada Ni nadie De lo que digan Lo que hagan Y que crean No me van a convencer Porque yo sé Quien soy Punto Nada más El resto Es historia Ustedes quieren pensar Lo que quieran Piénsenlo Tienen toda su libertad De pensarlo Opínenlo Díganlo Pero una cosa Es que ustedes lo digan Otra cosa es el hecho ¿Ok? Váyanle Y créenle Al patas miadas Bandido Ratero Que sin vergüenza A ese vaya a creer A él A mí A mí no me mueven Ni el tapete No sé cómo anda Desesperado Pero bueno Ya Ya Acá Dice Angélica Ramírez Mari Ve a tu canal A mi canal Oye te estás mandando Es que yo ahorita No voy a ser Hoy también No No me vuelve Por eso Queremos ver a Mari No A ustedes Sáquese Este es mi canal Lárguese de aquí Entonces Cuando más les hagan su canal La van a ver allá ¿Qué hace que ustedes? Este es el canal Este es mi canal Así que No Ves que no encaja Ni lo que dices No concuerdo Ni lo que estás hablando Estás diciendo Queremos ver a Mari De su canal Pero este es mi canal ¿Qué hace aquí? A ver dime Gracias a todos Los que están llegando Está llegando mucha gente Gracias Gracias Saludos No digo saludos No están saludando A Prián Tania Britani Gracias Yo te sigo Desde que empezaste A subir videos Blanca González Gracias Blanca González Ay señor santo Yo no quiero decirles nada No Lo que quieran decir Ya guarden para el rato Ya que estén su Como ese En su troleo Los espero En un nacito de la noche No Ya me cayeron gordo Yo Ya me cayeron gordo Pero esas cosas Yo no sé Ya me jodaron Ustedes Ya me cayeron Yo quiero a mi gente Nada más A mi gente Que está conmigo Nada más Ya está Mucha calabaza Martínez Guerra Dice Mari Dile que se vaya Y que te deje Sola con tus papás Que me corras Córreme Y tú te lees eso No está Bueno Es lo que te dicen Hola Mari ¿Cómo estás? Bien Carmen Saludos Carmen Mari Dile que se vaya O estoy leyendo Que está leyendo Para ¿Qué? Paciencia Paciencia Dice Saludos Mari Don Tipas bendiciones Hola Están desesperados Hola Mari ¿Cómo estás? Me hace reír Dice Patos Patos Que corre peligro ¿Quién? ¿Tú? Aquí no hay peligro Si no estamos en un ¿Qué? O te me voy Mejor Así Bye bye Chispele Vamos Que Dios te bendiga Vete bien Ve a buscar la paz En lugares fáciles Buenas tardes Familia hermosa Bendiciones Gracias hermosa Ya no lean Esos comentarios Yo no estoy leyendo Comentarios así La traves ¿Qué? Traves es enojada Tiene que aguantar Mira Niki Niki Si soy delincuente Llama a la autoridad No Yo estaba leyendo Esa mentada No le dan caso A los medios comentarios Don Tifas Y Mari Mari López Gracias hermosa No yo no estoy Dice No estás Si estoy relaxed Me tomé unos pasitos Que me ayudan mucho Son vitaminas a la vez Pero son relaxed Ah Como joder Son relaxed Vámonos aquí Mari yo tengo 13 años Sin ver a mis padres Te mando un abrazo Bien grande Y estoy emocionada Y feliz contigo Jessica Mesa Gracias hermosa No pierdas la esperanza No pierdas la esperanza Que algún día Van a abrazar a tus padres Que tiene 13 años Sin ver a sus padres 13 años Que hagan Lo mismo que yo tenía ¿Sí? Que hagan su visa Pues sí Que no se pierda la esperanza ¿Dónde es ella? ¿Dónde es? De no sé ¿Dónde eres? ¿Dónde eres hermosa? ¿Dónde eres? Jessica Mesa ¿Dónde eres? Hayle la invitación A tus papás Que vengan Es que Como dice el dicho Si uno no lo hace Se queda con esa duda Pues te imaginas Hay que Gracias Hay que hacerlo No hay que quedarnos con eso No perdemos nada Con hacer ese intento Saludos Mari y Don Pifas Vivi Aguilar Saluditos Hola hermosa Mari Saludos para toda la familia Dios los bendiga Gracias Rosa Espinosa Gracias Familia Familia ¿Dónde está la familia ¿Dónde está la familia Vamos a darle? Bellísima Mari Disfruta mucho Tus papás Tus padres Cuídalos mucho Hermosa Nora del León Gracias bella Gracias Claro que sí Voy a aprovechar mucho A mis padres Y ahorita que los tengo aquí Que dice Ponga Modos Suscriptores Don Pifas ¿Qué? ¿Mejores suscriptores? No Te rí Hola mi neta Besos Corazón Te amando Te mando Te mando Madre disfruta Este momento Gracias No entiendo Dónde están tus padres Mis papás están en el cuarto Y te están descansando Acabamos de comer Hace rato Y bueno Hasta tortillas calientes Aquí Dice ¿Cuántos años Que no me digas Tu papá Quiero mamá Como 13 14 años Yo creo Por ahí Madre corbera Tengo 24 años Sin mirarlas Pero Dios Sabe cuándo Y dónde ¿Dónde están Madre corbera? Madre corbera Era todo lo que tienes que hacer Bueno Se requiere de muchas cosas Bueno Bueno Una de ellas Serán una cuenta Al banco Firme Y que tengan De por lo menos Un negocio ¿No? No Fíjate que ni eso Te pino A veces Es depende De cómo te toques Y que hagan La Salúdeme a tu papá Juan Y a mamá Rosa Bendiciones María Olga Gracias Gracias hermosa Claro que sí Gracias 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 Yo ni pensaba Que iba a haber Tanta gente Como es domingo Estos están ocupados A sus lugares Pues es que ya es tarde Mira Es unas 2.20 Ya es tarde ¿Cómo no va a haber gente? Ya es tarde Cuando quiera Ya hay gente ¿Qué tal? Ya está Ya está Vamos a descansar Ya nada más Es para saludar Entonces Ya vamos a descansar Vamos a dormir Un poquito Nada más Para saludar Vamos a dormir Un poquito Vamos a descansar Un poquito ¿Vale? Ok Gracias a todos Gracias a todos Los que se dieron El tiempo Gracias por sus buenas Palabras Sus buenos comentarios Sus buenos deseos Gracias por todo Por todo Por todo También a los que están En el alambre Gracias también a ellos Porque se están dando Su tiempo Nos están viendo Me sorprendiste Con la porriado hoy Abuela Mi mamá se puso A hacer la porriado Claro Les había de bueno Tortillas de mano Mira aquí están Todas las tortillas de mano Todavía Tortillas de mano Todavía sobran poquitas Ahí Sí, están Y huele bonito Ajá ¿Cómo huele La tortilla? ¿Cómo huele la tortilla? No huele la tortilla Y esto lo guarda Esto lo guarda bien Resguarda mal Los calentitos Ahí Sí Pues así es Familia hermosa Así que gracias Por su apoyo Por todo Por todo Porque todo se agradece Sea bueno Sea mal Se agradece Angélica Herrera Que don Epifano Dice A No ore A los malos No quiere que nos vayamos Dice Tengo 17 años De no ver A mis padres Que alegro por ti Nancy Rubio Tiene 17 años Sin brazos Mira si usted no tiene La facultad de hacerlo Por ejemplo Que no sea Residente por lo menos Busque a alguien A algún pariente Que le haga una carta De invitación A sus padres Porque muchas veces Porque muchas veces A veces ni la piden Pero a veces La piden Entonces Una invitación Por si acaso Se la piden Y Pues yo creo que Sí Confiando en Dios Todo Todo puede pasar Es que si uno no lo intenta Nunca va a saber Te necesita saber Saber Cómo Intentarlo Por lo menos A eso O sea Uno no se puede quedar Con eso Así Ni uno que intentar Para saber Y si no Te quedas con eso Pues no Y así es Cuando subes videos Mari Cuando subes videos Llegando a tus papás Y ahorita voy a poner A editar uno al rato Para Subirlos Yo creo que al rato Es que también Tengo que sentarme Para hacer todo eso Sí A la hoja mañana Si no es hoy Mañana Mándame un saludo Mari Desde Reynosa Reynosa Tamaulipas Saludito Que bonito te ves Mari Pues obvio Pues está chula Gracias 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 Está chula Mira Bonita pareja ¿Sabes lo que me gustó De ti no? Tu pestaña Y tu tiquito Disfruta madre De estos papis Descansa Gracias Vas a quedar Sin Seguidores ¿Por qué? Pues ni que estuviera Haciendo qué? Si estoy haciendo mal Me estoy en un rato Lo que tiene Entonces ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y eso va a evitar Que me case con él ¿O qué? O sea Eso se llama chantaje María hermosa felicidad Se llama chantaje Por llegar a tus padres Que emocijan Ya esperamos A ver si cambias A ver si cambias El dinero Por la felicidad ¿Cuál dinero? Yo te ofrezco felicidad Eso te está ofreciendo dinero Y vas a pedir Vas a perder seguidores Por eso Pero pues si no Yo no ¿Por qué le dices Felicidad o dinero? Pues felicidad Ahí está Así sigue hablando Entonces Yo no sé Yo no sé Porque todos Se avanzan Al dinero Todos se avanzan Al dinero ¿Y dinero y fama? Ajá No sé El dinero y fama Este hijo está hablando De dinero y fama Vas a pedir seguidores Mari más contento Juanito Sí Ajá Eso que sí Él estaba quedando así Como que Ay, respeto mucho Pero él Señor Cállense No te deje hablar Te interrumpe mucho Pero yo sí Estoy hablando Todavía está hablando Más que tú Mejor dicho Más que tú Y es lo mismo Que sea Con él Es que Mira Hay muchas opiniones Nunca vas a poder Con todas las opiniones No, no Yo no les hago caso Nunca vas a poder Darle gusto a todos No todos podemos darle gusto ¿Dónde están sus papás? Descansando en el cuarto Están en el cuarto Descansando mis papás Estuvimos aquí Buen rato Platicando Ya comimos Hace rato Ya De todo ¿Ves que te dije Vamos a hacer el en vivo Sin que está De ahí De aquí ¿Te acuerdas? Sí Para que no Y cualquier Estaba Dos pipas Todo Renovación Sus casas Se Su casa Sería Video Con muchas Vistas ¿Qué? Renovación En su casa Pues más Cambió pintura Yo no sé La ocasión Nada más Y todo Bueno Pues sí Pues así es Yo nomás estoy leyendo Yo no lo voy a leer Altos Voy llegando el en vivo Nora Es imbécil No sabe nada ¿Qué sabes Es imbécil? Saludos a Nora Ya llegaron Ya llegaron Tus papis Sí Hermosa Ya llegaron Hoy te están descansando Están en el cuarto ¿Cuánto es el cuarto de tu casa nueva? ¿Cuál casa nueva? Es que aquí Ya lo hice Tengo unos adornitos Que comprar Después voy a comprar adornitos Porque ya me compraron Las otras mesas ¿Verdad? ¿Cuánto vamos a Las mesitas que me faltaron? ¿Antier? ¿Eso no lo grabaste? No Pues no No Anduvia grabando ese día ¿Cuándo hicimos qué? ¿Jueves? ¿Cuándo hicimos el cambio de aceite Del carro? ¿El carro tuyo? ¿Fue el jueves? ¿Sí fue el jueves? Muy bien ¿El jueves? El jueves El jueves El jueves fue bonito Sí Que le cambiamos la aceite Dice La gente ve Cómo Dios te bendice Y no Entienden Que entre más Hablen Mejor Y te deseen Lo peor Más bendiciones Vas a tener Amigas Te ves Cansadita Chula Hermosa Parejita Y que les vaya Muy bien Gracias 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 Qué bonito Mensajito dejaste Muchas gracias Eso es verdad Son puras Gente mala Que están Y entre más Mal se deseen Más Dios Eso lo convierte En una bendición Sí Como lluvia Te llega la lluvia De bendiciones Porque te están diciendo Lo peor Ahí está la lluvia De bendiciones Dios lo convierte así Tour de la casa nueva Que prometiste ¿Tú qué? Que prometió Tu novio No Coman ansias Madre estoy feliz Por ti Gracias Norma Cuando sale Cuando sale El video Del reencuentro Con tus papás No Eso te da falta Es que todavía Si lo grabaste Si lo grabaste Me lo grabaste Todo grabaste Todo 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 Pues No No me equivoqué Nada Si sabes Que no salga No salga No salga No salga Mal No ¿Te vi? ¿Ves? Después Más allá De un en vivo Con el disco No más Aquí estoy diciendo Ella es mi pareja Ella es mi pareja Todo va a ser Vlogs Que más Don Pipas y Maris Saludos Saludos a Araceli Saludos a Araceli Dice Araceli Saludos de Jenny Peralta Ve a descansar Ahorita vamos a ir a descansar Ahorita vamos a ir a descansar No vamos a ir a acostar ¿Ah? 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 Mario va a tener Descansar No Es que no No estoy mal El señor le dice Chivita Bella Dice Hermosa Saludos Ahorita va a llegar mi mamá Como quieras Las historias de la mexicanita Saludos a la Sabada Juanito Sigue bailando Dice Los nuevos hermanos Sí La neta Jerry A veces ¿A veces qué? Ya dicen A veces se pasan Se pasan los Comentarios Muy rápidos Sí Es que están escribiendo Bueno Aquí Mariana Alegría Dice Comparables Bendiciones Marlene O Gracias Y son momentos Inolvidables ¿Ya tomaste el café? Ya me la tomo casi ¿Ya tomo mucho café? Yo casi Sí tomo Pero Hasta dos Tazos A ver Eso es lo que me mantiene Sabia Energético Energético Energía Pues Energía Enérgico Edith Lo Dice Se ve Que Ay ¿Qué pasó? Mary Mexicanita Saludos ¿Por qué le ayudaste Con la caja A Ben? ¿No? ¿Por qué no le ayudaste Con la caja A Ben? ¿Cuál caja? ¿Cuál caja? No sé No sé No sé De qué caja No sé Pero se inventan Una borrada 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 No entiendo Qué caja Pero bueno Yo tampoco No sé Ni de qué habla Hola Saludos a Perú Felicidades Por llegada De tus padres Sofía Gracias Sofínca Muchas gracias Ahí está Las cajas De la escuela De la escuela Cajas Me 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 imagino Dice Y en el brazo Dice No Estés triste María Dice Que estás triste No Una cosa Es tener un poquito Después Una cosa Triste Mira La tristeza Viene Eso Lo que pasó Y El cansancio No es lo mismo Que tristeza No confunde Las cosas Pero bueno Uno No es Moneda De oro Para que Le diga A todos Y yo He aprendido Eso Y eso Les da mucho Coraje A la gente Que me la avisa Yo me río Porque Oye Ni modo Que me enoje Cuando me enojo No quieren que me enoje Me tienen miedo No me enojo Laura Cortines Muchas Felicidades Madre Por fin Que tengas A tus padres Te felicito Cuídate Mucho Ya sé Lo que iba No me estaba Haciendo carajo ¿Eh? Nada Dice Tu 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 Ya quiero ver El video De tu Ya Espérense Tranquilo No van a ir 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 Hoy tuve grabando Hoy tuve grabando Y eso No te dejaste A Mari Ah no Son muchos Muchos Pero menos likes No Si Mira Si Likes Se agradece Se agradece Como quiera la vista Se agradece La presencia De todos los Suspiras De todos Los canales Si Todos los días Voy a estar Grabando Voy a tratar Voy a tratar Pero tampoco Te vas a cargar De videos Para la dirección Yo te digo Que todos los días Voy a tener trabajo Tengo videos Que ya trazas Son unos dos Vamos a dejar De verlo En una semana Si Dos semanas Eso es tiempo Dos semanas Yo voy Para México Si Subirás el video Yo voy a dejar Trabajar Ella En sus videos Yo voy Para México Ya Así que Vaya Trabajar A gusto Antes que Vaya De la escuela Y haz Todos tus videos Yo me voy Ya terminé Te voy a preguntar Si me voy Y todavía Me quiero más Y tú me vas a decir Yo voy a ser Como Como Suponiendo Cien ¿Tendrían Eso te va Agárralo Ya 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 No No termino ¿Eso es tuyo? Si Tú La perdiste Y Dice Marías De Las Ángeles Sube El video De tus papás No Yo no tengo Mi hermana va a subir Primero Yo creo Porque Ella Yo no lo puedo subir Yo no lo grabé Sus blogs Desde allá Si Usted se dan cuenta Que no estoy poniendo Ni fotos De ella Simplemente Estoy informando Tomás Yo no estoy presentando Nada Porque yo Mero No quise Hacer nada De eso Porque no quiero No quiero Que estén hablando Y aún así Todavía están hablando Entonces Imagínense Estefany Sánchez Lo que pasa Que la gente Nunca se le va a dar gusto No quieren Que mero No Que no aparezca No Es que aquí está hablando De otra cosa De la cajita Que hizo el niño Sobre la escuela Que enfocan En algo tan Tan chiquito Pero Déjalo No es que Los hijos Perfectos Por eso digo Que Es un plan Ya Como que Garto mi saliva Es Mañana salió El presidente Si mañana No hay clases Mañana Si Ya Y si Gracela M Saluditos Margarita Margarita Mañana no hay Mañana no hay No hay clases No Mañana no Mañana es día festivo Mari felicidades Te quiero mucho Honora Aguilar Gracias Papi Entonces Porque Ayúl está Quiero un video Ajá Y dice que Que no hay Que tiene clases Mari yo te mando Lluvias de bendiciones Para toda tu familia Tú Disfruta Tus momentos Gracias Silvia La Aguérdate Llévate A tu hijo Para que haya Disfrutas Imbéciles Y cuando Me lo llevo Mira Lo sacó De la escuela Viejo No porque las vacaciones Todavía Las vacaciones ¿Cuándo son de marzo? Es la primera semana El 8 No Adelante No No sé Felicidades Felicidades Te quiero mucho A-R-R-O Con todo Respeto Pero el señor Debería Respetar El tiempo De Mari Con todo Respeto Es mi pareja Y no te metas Con todo Respeto Tengo que decir Lo que tengo que decir Porque lo estás ganando Aquí la persona Que me está diciendo Cositas Incoherentes Voy a tener que darles Al rato Él va a hacer Otro Al rato Ahí Ustedes Quieren decir Lo que ustedes quieran ¿Saben qué? Al rato No quiero Quisiera que mi gente Puro hit Puro hit Que me odia Vamos Agarramos Él Quitando máscaras Fuerte Pero ¿Saben qué va a pasar? No va a ir nadie Porque me tiene miedo Mira Me tiene miedo Gracias Yenifer Yenifer A los quesos Que me están criticando kilos Gracias Claro Claro No tiene precio Nosotros estamos Con ustedes Ustedes Hasta el final Gracias María Dice Mari Y pibas Organizan Ir A lugares Donde tú Mami Paseaba Cuando vivía Ahí Sí Los voy a llevar Recuerdos Voy a llevar Los recuerdos ¿Bajo dónde? No Donde vivíamos Aquí Sí Aquí Dallas ¿Sí? Ahora Si pasa Por algo Dice Figueroa Mami Ustedes Creen Por ejemplo Yo tengo algo Que decir Ustedes Creen Raza Odiosa Raza Amargada Raza Desamoralizada Ustedes Creen que Todo lo que Ustedes Digan Van a Tener La Felicidad Pierden Su Tiempo El que Está Amargado Sigue Se Amargando Más Que Yo Sigo Avanzando Así Que No me Detiene Nadie Solo Dios Me puede Detener Nadie Me detiene Ni tus Argumentos Ni tus Críticas Ni tus Menosprecios Ni tus Recores Ni tu Odio Nada Vayan Y adoren A sus Patas Meadas Ratero Sinvergüenza Estafador Mentiroso Armandero ¿Pero eso Tú lo vas a decir A ver mi canal ¿No es tu canal? Sí, mi canal Ya Ya ¿Cómo que vale Pues Ya Me gusta Ok Chibi Dice Dice La historia De Mecanía Dice Mari Dice María Harry Gómez Mari Y Pifas Organicen Ya Lugares Sinos De Memorias Momentos ¿Sabes dónde te voy a ir? Al puente Al puente Nuevo No No Es que Ahorita no se puede examinar Para helado Las temperaturas Están bien frías ¿Y cuánto tiempo Hasta dice Quien sabe No Hasta Le aguante El fuego Hasta Le aguante La poesía No 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 Estás triste O descansas ¿Estás bien? Sí Estoy bien Estoy bien Gracias Estoy muy Bien Ya Dejen su like Ya descansa Dejen su like Dejen su like Pues Que salen el chisme Pero el like No lo quieran dejar Quieren Quieren que te quita No dejan el like Quieren que te quita No dejan Pero eso sí Sí quieren Érica Sí Érica Esperen los vlogs Solamente Esperen los vlogs Que ya Ahora tú me pongo A editar uno Para subirles Para que vaya llegando Que según Mare ¿Qué? ¿Yo qué? Dice Dice Lupita Dice Cruz Lupita Cruz Lo que no me gusta Es que Comenten Que según Mare Descuidó a Ben No sea mentirosa Y eso se esperaba La gente es así Mira Yo no voy a poder Perder mi tiempo Exactamente Yo sé lo que vivo Aquí Yo sé también Sí No Tú no hagas caso Esa es la banda Respira Respira profundo Profundo Por favor Y dejando Su mega Mega Light Moracha Mírala Salud Si te ves Como cansada Mare Vamos a descansar Dice Sean Dice Dice Aquí Ustedes Sean Don Vivas Con mi Hermosa Mare Feliz Amigos Felicidades Por tus Papás Mi Hermosa Bella Mare Ay Gracias Corazón Las historias De la mexicanita Muy linda Que les cuesta Portarse Como ella Ella es bien linda Dice Casi 60 grados No Es frío Para ellos es frío 60 grados Para Paco Ayer tuvo más frío No pero 60 grados Para ellos Para ellos Si Ellos vienen de tierra caliente Pues tierra caliente Allá Para ellos Está perfecto La temperatura Allá está Como ahorita Ahorita está como A los de aquí Está como Casi 80 90 100 Y ellos Están contentos Te imaginas 60 Quítale 40 No Para ellos Está frío Saludos Amisun Gracias José México Para nosotros No Para nosotros Yo puedo Soñar la Señora Ahorita que Soñar la Camioneta Está frío Está frío Stephanie Sánchez Dice Ya Déjenle descansar Don Pibos Se mira muy cansadita Yo también Ahorita vamos a descansar Ya no vamos Me siento Echarme un sueño Pero Sí Dice Perdón Dice Perdón Dice Muestre a alguien Dice ¿Qué? Perdón Mostré a alguien ¿Qué mostró? No sé No sé Dice Engrito Y el Gabo Dice Mari No deje Que insulte A tus fans Pero usted Me está insultando A mí Ese es el canal De él No es el mío O sea Como quien dice Mari Manearlo Tápale la boca Para que nosotros Nos insultemos bien Y él no nos diga nada ¿Es lo que quieren? Es depende Cómo dejan su comentario El respeto se gana Señores Respetenme Y yo lo voy a respetar Es depende Cómo se deja el comentario Pues también ¿Verdad? ¿Cómo creen Y yo voy a respetar A ustedes Cuando ustedes Me están volviendo al respeto Dice Vaya a dormir Lo único que quiero Claro Don Pino Es que no Se puede confiar En alguien Que ha Defendido A personas Y luego Se voltea Contra ellas Sacándolo Lo que En confianza Se le contó Y Aparte Inventando Exactamente 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 Toda la basura Que sacó Pura basura Y pura basura Y yo nunca le confié En nada Eso lo inventa él Todo eso lo inventa Nada Nada Lo que está diciendo Es pura mentira Inventado Dice Dice Para Porque yo nunca le confiaba En nada Nunca Nunca Le tuve confianza Después De cuando Dice La palabra Eso yo no sé Nada Esas cosas Ahora mente Las personas Las que conviven Son los que saben Yo No convivía Dice Dice Mal En los videos Dice Yo No veo Nada Mal En los videos Dice La chivita Lo que ocultó A Viri Dice Araceli Belmontes Te ves Molesta Con Pifas Sacando la secadora Marias Videos Desde como Instalaron La secadora Ah Si Ya Al rato Va a llegar Mi cuñado Mi hermana A ver Se la pone Bueno Yo ya trae La idea Uno No sabemos Cómo Va a hacerse Eso Madre Regresas A tu vida A de antes Ya me voy a regresar Mis rutinas Lo que me he dejado Ya No Te quieren ver No Me quieren ver No No Yo si traigo Mis rutinas De antes Ya necesito Eso Pero ya Las voy a regresar Tanto me cueste Algo Para hacerlo No sé No sé No sé Por qué No puedo No sé Necesito motivarme Motivame No digo Motivame Yo a mi En mis ejercicios Yo he visto Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Claro En ti Ya No te voy a decir Después lo digo Después lo digo Ya te salió ¿Qué? La gente te quiere ver Sola Otra vez La gente Es que los tengo Acostumbrados A ver No te voy a decir Sin pareja Ah Todas 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 Hay celos No Es que la gente La gente que te quiere También va a sentir celos La gente que no te quiere no va a sentir celos, pero como que sí va a sentir que te van a acostumbrarse a verte sola oye, pero no puedo estar sola ellos quieren ser felices porque tú no estés no, pues no pero ustedes bien contentos todos ahí, familia y yo me quedo pensando te me quedo mirando con lo que han dicho aquí quieren ver mi sola las ocurrencias salúdame mi reina dice Blanca Pérez dice una pregunta yo creo que la gente la quiere ver con una persona de bien y en una relación verdadera no, eh tú estás mal tú no sabes de lo que estás hablando la verdad, no tienen ni idea porque piensan que es mentira ay, ay dice es que usted cuando se defiende de los que le le agreden dice se entiende que ofende a todos tenga cuidado con eso no, que tenga cuidado ellos con ofender a mí no, no mira yo si veo que hay un peligro ahí en ese panal de avispas yo no voy a tocar ese panal mejor voy a a cantar voy a felicitar voy a hablar bonito porque número uno yo no me meto con nadie si yo me defiendo yo no tengo la culpa ok así que lo siento mucho por aquellos por mí no se preocupen ok ya se los dije varias veces ya dejo caso ya vete a descansar madre otra vez ya no estás corriendo aquí no estás corriendo que te vayas ya vete madre a despedirle ya nos vamos a despedir vamos a dormir ya vamos a dormir un ratito si nada más todo un rato para saludarlos es que era le haces caso a esta al rato a otro que dice hace esto te vuelves un monigote ¿cómo te vas a ver que te digan que es lo que hagas? no o sea por ejemplo yo yo voy a ganar por ejemplo por un dólar por un centavo que me estás dando voy a hacer lo que tú me dices no maches yo no puedo vender por un centavo no eso no o sea uno hace lo que pues son bienvenidos a participar en comentar en decir opiniones pero no ordenar ni dirigir un canal eso es error de ustedes y está mal de ustedes es como si yo fuera a decir en tu casa es esto o sea aquellos en la casa de ellos si eso a mí no me importa su casa yo entiendo o sea quítese de la cabeza de estar dando órdenes que debe ser uno y que no debe ser uno ustedes si les gusta compartir está bien vénganse ok pero si no vayan siempre por mí no se preocupe me entiendes pero están allí dice Erick Cabrera dice dice Fue no fue Fue no Gruella dice usted no está bien de la cabeza y tú estás peor por estarme metiendo no debes Gruella ya vamos a descansar porque ya va a llegar mi hermana oh si voy si ya se venía voy a decir si ya se venía a Mari no le gusta que conteste los malos comentarios si usted los ignora ellos solitos se van a alejar y callarse tiene razón oh eso que hay que nada más nada más esto Fili como estás corazón Fili dice que el anillo de compromiso si y ahora no me gusta ponerlo en la casa ¿por qué? no no tenía Tania Padilla dice es divertido su historia bendiciones Mari y buenas libras gracias Nora gracias ¿sabían ustedes que la película los actores de tres estuches están todos chiflados ¿cómo chiflados? la hacen bien tomamos los tres chiflados no los tres estuches tú conoces esa historia son dos actores americanos y yo no la miraba yo miraba los tres estuches eran puro blanco y negro puro blanco y negro se agarraban la cachetada se daban chocados se daban locos hablando de 10 ¿sabían? Sandy y Dando dice Mari cuéntanos cómo te sientes después de ver a tus papás pues feliz 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 como como sentir a veces siento que estoy soñando pero es real no te pellizcas sí a veces siento como que digo aquí está mi papá y mi mamá a veces como que nunca pensé que eso algún día si llegara pero ya cocinó y ahí se cobró los tres ahí tuvimos unas dos en la cocina y yo grabé todo ustedes van a ver eso ustedes van a ver eso estaba cocinando no era su liguele no no en la mesa nada más no nada más nada más nada más bueno de ansiedad para ver el video del reencuentro está bien espérenlo con paciencia no se preocupe muchachas sí ya va a salir dice que se muere de ansiedad por ver no yo sé muchos muchos están con como fue eso dice quiere que no no quiere estar en chismes creo eso se respeta a ella no quiere que saben mal de ella y sus seguidores no la queremos ver mal entonces ¿por qué me insultan? no ¿saben que soy su pareja? si me insultan a mí obviamente la haces enfermar por su pareja no a ver yo voy a insultar a tu marido no lo que está diciendo ella que no quiere que yo piensa que yo no quiero estar envuelta en chisme le digo pues con chisme siempre me han envolvido este o no este y a mí me importa no queremos ver a mamá Rosa no ahorita todavía no están descansando María de Los Ángeles María de Los Ángeles son saludos a los ángeles Córdoba ¿por qué no quita las fotos de su ex? a ver ¿cuál es? la portada la portada la portada del canal no pasa es tu canal ay Dios es impresionante hola preciosa tú y papás de estar contigo es una bendición te felicito disfrútalos al máximo gracias Karen de Chávez don Epifano deje hablar a María ya hablé bastante sigue hablando no ya hablé ya hablé mucho María es un en vivo no te ves triste no me veo así como no cansada es como cuando uno no completa viene el sueño nada más pero no estoy no cansada 10 y media estábamos en la cocina ahí está el brazo el brazo yo no tengo ahora sí comí 300 yo ahora sí me comí como unas 10 tortillas 10 tortillas yo pronto me la venté una 10 tortillas no pues vas a vas a sentir la diferencia ya voy a empezar a subir este peso que sea no tampoco un peso demasiado normal como qué tanto te gustaría empezar pesaba 130 antes cuando te conocimos nosotros luego te conocí por primera vez ahí estaba 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 full bien la verdad 100 130 35 ese es tu peso entonces ¿no? 130 pues tu estatura es 5 4 ¿no? por ahí sí ¿qué medía ya? 5 4 sí 5 4 para 135 entre 140 135 130 es tu peso porque si abajo es mucho más ya no eso ya no es bueno si fuera 5 2 todavía 130 125 130 pero ya 5 4 135 140 140 yo quisiera pesar 130 130 130 es muy bueno ¿verdad? 130 130 cuando te conocí la primera vez más o menos estabas 135 100 130 y te miraba más grandota será que no te miraba los zapatos a lo mejor porque los zapatos te venden como 3 ¿no? no pues tampoco no uso alcohol no no uso alcohol sí sí puede ir a usar un salto está por eso no sí lo que le vas a ir a comer ayer o ayer no pero esos no son maestros fue ayer que fuimos a comer no ayer no ayer cuando lo vamos a la troquita ayer sí por eso fue ayer cuando andábamos la troquita o la mía la mamalona no no por ejemplo comer la tuya puede ser la grande no y dice todo bien en sus casas dice señores odiosos ojalá que aumente de peso díganle a su marido que les dé bien y búsquense un Sancho por porque uff también gracias la señora de la loca ya gente dejen de ofender ya ni caso les hago la señora la señora la señora exacto bella dice Ricardo reina ya deje descansar ya deje de estar dando órdenes ¿es tu babá? sí ¿qué es la babá? ¿qué es la babá? ¿qué es la babá? no está frío el aire nomás ay papi yo porque tenía calor ¿y tú es de calor? ay no ¿por qué le das calor porque yo tengo frío? dice Mario ven 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 hacerle un beso a Mari. ¿Ya me di un beso? ¿Para más otro? ¿Y eso? ¿Les pones a hacer caso? Si te dice, ponte a brincar a hacer caso también. Ya se lo dije. Ya lo dimos muchos. ¿Ve al baño? ¿Por qué voy al baño? Porque Mari se ve triste y de realidad está feliz porque sus papás ya están ahí. ¿No? Entiendo lo cierto. ¿De qué? ¿Qué te dije? ¿Qué? Un pastel. ¿De verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué te dije? Exactamente el agua de chocolate que te dije que preparábamos es la que estaba. Ahora te vas a hacer un chocolate con pan. ¡Ah, sí! Con miel. ¿Cuál de vaquita? Bueno, ahí que está. ¿Y de borracha? Ahí está, ahí está. Ahí está, va a ver poquito ahí. Vamos a descansar un poquito pues. No, hazla. No, no, hazlo de cien. Bye. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vamos a ir a descansar un ratito, ¿ok? Voy a hacer un chocolate para el pan. Aquí hay pan. Pero yo tengo un chocolate. Te voy a hacer un chocolate. No, 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 se me entiende en la boca. No, no, se me entiende en la boca. No, porque esa es la leche. Sí. ¿Tú te vas la manzana por ahí? ¿Cuál vas la manzana? Se la da y eso no se la va, no es para que uno se lo come la boca. Dice, bonito, domingo, besos, Marta, Claudio, dice, saludito, María Cofre. Dice, Yolanda Pérez, Mari, ¿por qué dejas que las premicias las dé dos? ¿Cuál premicia? No estamos dando ninguna premicia. Estamos aquí en conversación. No, 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 no. ¿De qué se enfadan de eso? No entiendo. Mari, ¿por qué? Dice, chiquita loca, oculto, oculto. Yo no creo que así, Yolanda Pérez. Chiquita loca, oculto. Ven y, Bonnie, deje a Mari. Ven y Bonnie. ¿Qué es eso, Bonnie? No sé. Deje a Mari. ¿Qué? Deje a Mari disfrutar a sus padres. Váyase a su casa, señor. Ya, siempre. Yo no sé por qué te lees los comentarios. Vamos a dormir ya. Vamos a despejarlo. Vamos a hacer el chocolate mejor ahorita. Lo voy a dejar bien dormidita en la camita. ¿No te lees café? No, chocolate y leche. Carmen, al lado, dice, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Yo mido seis pies. ¿Es que es chocolate? Yo mido seis pies. Seis pies, miro yo. Seis pies. Y este es para el nando. ¿Vas a querer? Este es para el nando. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Vamos a ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Unas cuantas cucharadas de miel, háguense y nada más eso, ¿ok? Bueno, nos vemos, cuídense mucho. Bye.